Para bailar la banda Esto dice Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Si necesita No ponga de gracia No ponga de gracia Arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Si necesita No ponga de gracia Por una ponga de gracia A mi partida Arriba y arriba Ay, arriba y arriba Por ti seré 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 Por ti seré